Bienvenido a GeoQuiz En este vídeo te retamos a ver cuánto sabes de ortografía Recuerda que tienes 5 segundos para elegir la respuesta correcta ¿Listo? Vamos a por la primera pregunta A veces llueve por estos lares ¿Cuántos esclavos hay en África? Vamos a ver si aciertan la pregunta número 3 Marie Curie obtuvo 2 premios Nobel A ver qué tal se le da la pregunta número 5 La pregunta número 6 es bastante difícil Y ya llegamos a la pregunta número 7 Muy bien Si te está gustando el vídeo Deja un buen like Suscríbete Y activa la campanita Recoge el pantalón cuando puedas Ese barco tiene una travesía maravillosa En mayo lo machacó con el mayo La pregunta número 11 es para los más futboleros El pequeño Sebastián está de actualidad Lanzó la pelota y no tocó ni el aro Probó la heroína y lo mató A ver la pregunta número 15 ¿Qué tal? Ese tipo se cree invencible Baja el volumen de la radio Ese automóvil es un boli Ojo con la pregunta 19 Y llegamos a la pregunta número 20 Si te está gustando el vídeo Deja un buen like Suscríbete Y activa la campanita La pregunta número 21 Puede llevar a confusión A ver qué tal la pregunta número 22 Y haz el caso de la 23 Por favor Me voy de vacaciones a Hungría ¿Cuántas fotos tienes en tu Instagram? A ver la pregunta número 26 Si la sabes responder correctamente Ese chico tiene mucha energía Vivir en esta isla es un privilegio ¿Sabes cómo se escribe la palabra que falta en el enunciado número 29? Y por fin llegamos a la pregunta número 30 Vamos con la pregunta bonus Deja tu respuesta en los comentarios Hoy no para de escribir en... ¿Acertaste muchas preguntas? ¿Sabes la pregunta bonus? No dejes de poner tus resultados en los comentarios Y recuerda darle un buen like si te gustó el vídeo Y suscribirte al canal si aún no lo hiciste Hasta el próximo vídeo